Dan Sur Oh Súbelo, Bájalo, Muevelo, Gózalo Súbelo, Bájalo, Muevelo, báterlo Lo sube, Lo baja, ese booty trabaja Lo sube, Lo baja, está toda a su banda Lo sube, Lo baja, ese booty trabaja Lo sube, Lo baja, está toda a su banda En la zumba, come pollo y tuna, para estar dura, ella es una ricura, no desayuna, siempre están a yunar, no quiere nadie, no le gusta la tusa, yo. Súbelo, bájalo, préndelo, apágalo, súbelo, bájalo, muévelo, azótalo, súbelo, bájalo, préndelo, apágalo, súbelo, bájalo, muévelo, azótalo. Súbelo, bájalo, muévelo, dámelo, rompe tu pátalo, dálelo, chújalo, sacúdelo, aunque estés en el público, recuñame la espalda con tus uñas de acrílico, acrílico. Súbelo, bájalo, muévelo, dámelo, rompe tu pátalo, dálelo, chújalo, sacúdelo, aunque estés en el público, recuñame la espalda con tus uñas de acrílico. Mami, no me engañas, se te ve la mirada que tú eres malvada, a ella no le gusta quedarse en su casa, con sus amigas siempre anda de parranda, nadie la para. Oye, mami, aquí no para el party, dale vuelta, menealo, dale vuelta, eso. Súbelo, bájalo, prendelo, apágalo, súbelo, bájalo, muévelo, azótalo, súbelo, bájalo, prendelo, apágalo, súbelo, bájalo, muévelo, azótalo. Súbelo, bájalo, muévelo, dámelo, rompe tu pátalo, dálelo, chújalo, sacúdelo, aunque estés en el público, recuñame la espalda con tus uñas de acrílico. Súbelo, bájalo, muévelo, dámelo, rompe tu pátalo, dálelo, chújalo, sacúdelo, aunque estés en el público, recuñame la espalda con tus uñas de acrílico. Súbelo, penealo, penealo, para abajo, para abajo, para abajo. Súbelo, penealo, 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 penealo. Gracias.